Pintor Y también se van al cielo Todos angelitos buenos Pintor Que pintas con amor Porque Desprecias mi color Si sabe que El cielo También lo quiere Dios Porque si pintas Y gracias Pintas Angelitos Negro Y también se van al cielo Todos angelitos buenos Pintas 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 A cada vez negro pintor, pintar pintor Aunque la virgen se ablanca Pinta tan gelito negro Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pintor, ay, 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 que pinta tu amor Porque desprecian mi dolor Si sabe que deseo, también los quiere Dios Porque si pinta sin gracia Pinta también ángeles negros Y también se van al cielo Todos angelitos buenos Pinta pintor, pinta pintor Ángeles bueno pintor Pinta pintor Pinta pintor Pinta pintor Al caberruelo pintor Pinta 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 pintor